El último ladrillo cayó dando vueltas y quedó tieso sobre el polvo, como los muertos en las películas del oeste. Ajeno a los juegos de mi imaginación, el albañil apoyó la masa en el piso y escupió a un costado. De la casa de Belisario ya no quedaban más que escombros, y aunque desconozco si aquel hombre sabía de mi amistad con el anciano ahora muerto, se sintió obligado a justificarse. ¿Qué le va a hacer, tío? Estas casitas viejas terminan todas así. Y yo, que miraba la demolición desde la vereda de enfrente, asentí sin decir palabra. Pasó la semana, los camiones llevaron rejas, puertas, restos de mampostería. Lo que quedó fue un hueco yermo, terroso, desparejo, por el que si uno se asomaba podía ver los autos en la calle de atrás. Ese sábado me contaron en el bar que el único hijo de Belisario había hecho el trato desde Madrid. Muerto su padre y sin afectos que lo ligaran a la ciudad, no vio impedimento para vender la casa por una buena suma de efectivo. Escuché el relato de los muchachos con un dejo de tristeza. Terminé el cortado, apagué el cigarrillo y me fui a caminar. No sé si por costumbre o por inercia, al rato me encontré pasando frente a lo del viejo. En un contenedor seguían las maderas podridas, los alambres oxidados, los objetos sin valor. Me acerqué a curiosear y lo vi bajo unas tablas. Marrón, cuarteado por los años, un portafolio roto. Después de forcejear, de arañarme los brazos con ramas y vidrios, conseguí sacarlo. Me sorprendió que estuviese lleno de cartas, firmadas por Adela, dirigidas a Belisario. Aunque sucias y ajadas, comprobé que se podían leer sin problema. Pasé la tarde sumergido en la pareja caligrafía de esa mujer que finalizaba todas sus notas con el mismo giro. Te quiere, Adela. A las dos horas ya había armado la secuencia en mi cabeza, el ardor de los primeros encuentros, los proyectos y la repentina, inexplicable decisión de Belisario de alejarse. Esa noche tuve un sueño extraño. Con el viejo tomábamos mate en el patio de casa. Yo le reprochaba que no me hubiese contado su historia de amor. Él se encogía de hombros, lagrimeaba, me confesaba que no había respondido a ninguna de las cartas de Adela. Después, sin que yo me diera cuenta cómo, desaparecía entre los árboles del fondo. A la mañana salí para el trabajo con una idea quemándome los sesos. No había sobres en el portafolio, ni anotaciones que indicaran el apellido de la dirección de Adela. Aún no lo sabía, pero ya se estaba gestando en mi mente el plan de hacerme pasar por Belisario y escribirle. No sé qué esperaba conseguir con eso, y todavía me sorprende la vehemencia con la que encaré el proyecto. Esa noche se precipitaron los hechos. Al llegar a casa, me encontré con Pablo, uno de mis amigos, que me esperaba en la vereda. —¿Esto te va a interesar? —dijo, poniéndome una libreta en la mano. —No me digas que es de Belisario. ¿Cómo la conseguiste? Pablo achicó los ojos, sonrió, revolviéndolo en el contenedor, igual que vos. Nos despedimos con un abrazo. Abrí la agenda y bajo la luz de la calle busqué los datos de Adela. Los encontré enseguida, escritos con lápiz en el reverso de la tapa. Tardé tres días en redactar la carta y tres más en decidirme enviarla. En resumen, encarnado en Belisario, le agradecía a ella su amor, su perseverancia, y le contaba a algunos promenores de mí, su vida. Pero no podía dejar de pensarlo. Me estaba entrometiendo en una historia ajena, viviendo una vida que no era la mía. Pasaron meses sin que tuviera una sola noticia, y un domingo de agosto llamaron a mi puerta. Desparté sobresaltado. Ya era casi el mediodía. Me vestí como pude y atendí. No esperaba que ella fuera tan joven, ni tan linda, ni tan segura de sí misma. Me tendió la mano con firmeza, sonriendo. Hola, soy Cata, la nieta de Adela, y vos sos Miguel. La invité a pasar. Con lo que quedaba en el frasco preparé dos cafés grisáceos, y nos sentamos a la mesa. Cata vació media taza antes de hablar. Recibimos la carta de Belisario, o tu carta, mejor dicho. Con mamá supimos enseguida que algo raro había pasado, porque él jamás contestaba. Se la leímos a la abuela. Nos escuchó en silencio, sonriendo. Para mí fue extraño, y a la vez emocionante. Desde chica había acompañado a mamá a llevar las cartas de la abuela y correo, y de pronto ese enamorado fantasma se hacía realidad. Pero ella debió darse cuenta de que no era Belisario el que le escribía, interrumpí. Seguro, aunque la vi tan contenta. Nos pidió que la lleváramos a la peluquería, y a la tarde hasta se pintó los labios. Cata mordisqueó una galletita. Terminó el café. Perdóname, pero tengo hambre. Salí temprano de Córdoba, y no comí nada en el colectivo, dijo riendo. Te preguntarás qué hago acá, supongo. Me imagino que querés completar la historia, igual que yo. Pero antes de que empecemos, voy a buscar algo. Fui al dormitorio, traje el portafolio, y le di las cartas de Ádila. Me agradeció con los ojos húmedos. Enronquecida, siguió. Mi abuela lo conoció a los quince. Se enamoraron, pero él se fue a trabajar al campo. Cuando volvió, tuvieron ese romance, y después él se vino a vivir acá. No sé qué pasó. Ella nunca habló de eso. Cuando llegó tu carta, mamá intuyó algo. Hizo unos llamados y supo que Belisario había muerto. Discutimos sobre si había que contarle o no a la abuela. Yo decía que sí, pero mamá decidió ocultárselo por un tiempo. Después la idea de venir fue mía. ¿Y cómo me encontraste? Fui a la dirección del remitente y solo había un terreno baldío. Se me ocurrió preguntar en el bar si conocían a algún amigo de Belisario, y tuve la suerte de que estuviera Pablo en ese momento. Él me dio tu nombre. Lo tuyo no fue suerte. Hubiese sido raro que no encontrarlo en el bar, bromeé. Cata rió con ganas, guardó las cartas en el morral y se puso de pie. Nos abrazamos como hermanos, y la acompañé hasta la puerta. Tengo algo que pedirte, me dijo antes de irse. ¿La escuché? Le prometí que lo haría. Me quedé mirando cómo se mementizaban con la gente en la vereda. Después volví a la cocina, abrí la ventana, quedé al patio, para que entrara buen el uso. Busqué una hoja y una lapicera. Ya sentado, inspiré profundo y escribí. Querida Adela. ¡Gracias!